No van a parar, ¿eh? No van a parar. Facu, Fabi y Ernie son mis hermanos mayores. Me cagaban a palos en el vestuario. Que cuente lo que le hice a su camioneta y lo que me hizo mi auto. Bueno, nos despedimos con esa anécdota. No me acuerdo. Ah, hijo de puta. El enano me agarró la llave de mi camioneta y me la llevó lejos del vestuario, a una parte del predio, y justo ahí hay como... ¿Cómo se llaman? Los tanques... Los tanques, no sé qué mierda, donde está el agua para... No un tanque común. Esos tanques grandes que es donde guardan el agua para el riego, ¿viste? Sí. ¿Qué pasa? Se ve que lo llevó cerca de ahí, la camioneta, y se ve que eso va perdiendo agua y me la dejó, no sé si al lado de eso. Y era un barrial terrible. Me la dejó ahí, el hijo de puta. Y se fue. Y yo salí a entrenarla. Cuando la voy a buscar, estaba encajada. No estaba. Estaba encajada. Me dejó la camioneta encajada ahí en el barrial ese. El hijo de remil puta ese. Ah, que tengo... Si querés, le tiro mierda al enano. Porque él se casó hace poco, y bueno, yo me casé en 2015. Sí. Que vino a mi casamiento, todo. Y él se casó hace poco y a mí no me invitó. Ni a mí, ni a Facu. Uy. ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A Fabi? ¿A Fabi? ¿Tampoco? ¿A Fabi Azman tampoco? ¿A la banda esta del norte? No nos imitó. Tengo esa recontraqueja para él.